El sector del taxi en Andalucía ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de la Junta de Andalucía que regula los vehículos de transporte con conductor, los conocidos como VTC. Los taxistas ya se movilizaron en 2022 para evitar la aprobación de esta normativa y piden que los VTC se queden solo con los servicios interurbanos. La normativa andaluza que regula los vehículos de transporte con conductor aprobada por la Junta el pasado otoño nació, según el sector del taxi, sin memoria económica, sin reglamento y sin un régimen sancionador adecuado y denuncian que favorece a las grandes empresas de VTC. El sector del taxi se siente traicionado. Un atropello político por parte de este gobierno que intenta sacar adelante un decretazo chapucero y sin efecto en beneficio de multinacionales y amiguetes. Por estos motivos han presentado un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto afirmando que vulnera cuatro preceptos de la normativa andaluza y que no tiene en cuenta los ayuntamientos. La Junta Andalucía entendemos, y así se ha entendido, los servicios jurídicos que han preparado este recurso. Ha vulnerado cuatro preceptos fundamentales de la normativa andaluza. Ha sido un engaño, ¿no? Un engaño durante cuatro años, cuando lo que ha hecho de facto es liberalizar la VTC y darle permanencia en el tiempo. El consejero de Justicia afirma que la Junta tuvo que legislar los VTC por dejación del gobierno central. Si el gobierno de España hubiera cumplido con su obligación, lo que ahora reclaman los taxistas y hubiese habido una ley única en toda España para este asunto, no estaríamos en este problema. Desde la Junta se afirma que el decreto recoge gran parte de las reivindicaciones del taxi.